en el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar una versión de windows que te va a permitir instalar windows 11 porque como podemos ver le doy a reanudar actualizaciones y me dice que mi computadora no es compatible y nos manda descargar una herramienta para ver qué parte de nuestra computadora no es compatible y luego de instalar esta versión lo voy a comprobar y dice que mi computadora no es compatible teniendo un y si un y tres de séptima generación no es compatible para ello que vamos a necesitar bueno simplemente vamos a buscar en tu navegador de preferencia mini o es 11 o simplemente mini o es para que nos mande a la página principal que se llama dj project punto o hereje damos a dj project punto rg y vamos a bajar un poquito donde dice mini o es 11 pro podemos descargar por media omega para el mega o media para él podría hacer lo mismo las descargas son diferentes probos que podría descargar luego darle a un link de este hemos prepararnos para cargar varias páginas pero tienen que ver con publicidad este tipo de cosas es como que una forma de pagar o dar un soporte de forma de pago le damos a descargar luego que estamos aquí y en mi caso yo lo voy a mandar al escritorio en su caso puede aparecer en descarga sólo de escritorio y se va a mandar al escritorio lo voy a pausar porque ya lo tengo lo siguiente es descargar rupus propuse es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en la usb le damos a rufus al primer link luego de ello bajamos un poquito y le damos a rufus 3.14 luego darle a rufus 3.14 qué debemos hacer nos vamos a donde está la descarga minimizamos esto y simplemente debe de aparecer un archivo como este es un archivo raro que debemos hacer para esto para eso simplemente tenemos que darle a extraer aquí nos va a pedir una contraseña y es triple w de de project punto o rg ya descomprimido le damos un clic derecho y ejecutar como administradora luego de ello conectamos la usb vemos que se conectó la usb le damos a seleccionar para buscar el iso luego de darle a seleccionar va a saltar esto que debemos buscar debemos buscar el nombre de la carpeta donde le enviamos donde dice mini o es 11 gramos o doble clic ahí y un clic encima del iso en y en abril le damos a empezar le damos a aceptar que estaba formatear todo lo que esté dentro de ahí cabe destacar que la memoria debe ser de 8 o 16 gb no ser puntería en una usb de 4 gb luego del proceso que nosotros terminador vamos a cerrar no le damos a empezar pues le damos a empezar para empezar de nuevo apagamos nuestra pc para entrar al modo pio de la peste esto varía dependiendo la computadora que debemos hacer es una laptop conectamos el cargador si es una como una computadora sobremesa por obligación debemos conectar la cuenta alimentación lo siguiente es pulsar el montón de encendido para computar encienda y luego pulsar f2 para entrar en el modo pio lo que estamos en el modo píos aquí nos vamos a mover por las flechas luego que estamos en el modo píos vamos a un costado donde dice sí o seguridad y bajamos donde es security boot o bot y seleccionamos un enter y otro entre para seleccionar distable para seleccionar desactivarlo luego de ello vamos a seleccionar el nombre de nuestro usb y le damos y le vamos a dar simplemente a f6 las veces que esté necesario para estar en el primer lugar luego que está en el primer lugar le damos a f10 para que para que se guarden los cambios y la computadora comienza a leer los archivos que está en la usb cabe sacar que van a ver varios ser inicios y procesos de cargas que van a depender de lo que tiene que ver con la velocidad de la usb principalmente y luego desde la velocidad de su computadora aquí lo vamos a dejar todo igual porque es en español teclado está en español le damos a empezar y va a crear este proceso de carga aquí nos va a pedir una clave de seguridad o una clave exterior para activar el producto yo no tengo la clave y simplemente voy a no tengo la clave y aquí que vamos a dar aquí le damos acepto los términos y condiciones y le doy a siguiente aquí va a aparecer esto podemos dar la segunda donde se personalización qué pasa qué pasa aquí aquí aparece el disco o la forma donde vamos a instalar el sistema como tal y qué pasa con esto no me permite dar a la siguiente para ello demostrarle a eliminar todas sus particiones hasta que en el botón que dice unidad cero ya tenemos seleccionado y el botón aparezca que podemos dar clic aquí le damos a clic y le damos a siguiente luego del siguiente va a comenzar a cargar esto y va a comenzar a cargar el proceso de instalación y este es el proceso de instalación otra cosa que yo les voy a recalcar es que debemos estar pendientes del proceso de instalación porque me preguntarán bueno porque como comenzamos el proceso de instalación se va a reiniciar va a pedir que se inicia la computadora luego que se ha terminado todo qué pasa con esto bueno aquí en la computadora debemos sacar la usb porque si dejamos en la usb de aquí conectada a comenzar el proceso de instalación aunque el sistema esté instalado en la computadora por el proceso que hemos hecho en la bios lo que estamos así ya que la computadora será iniciado va a comenzar a cargar los archivos y aquí puede quedar un poquito porque está cargando los archivos en windows y eso por lo general en windows de forma nativa de forma original también pasa esto y esto va a durar menos o más dependiendo de la velocidad ya de su almacenamiento ya sea un almacenamiento de disco duro un almacenamiento sólido que es un almacenamiento sólido bueno para durar menos yo lo digo por experiencia propia porque premio ese eso duro es un disco duro que está en unas malas condiciones yo simplemente lo hice esto para probar que también iban los programas que también iba la instalación y que tan diferente es la instalación y por lo que vimos nada difiere aquí todo lo tiene que ver con las configuraciones de inicio bueno windows 11 es exactamente así vamos al siguiente siguiente aquí no aquí debemos seleccionar el nombre de o el nombre o el país donde nosotros vivimos que es la región de nuestro país por así decirlo seleccionamos el país luego a seleccionar el país seleccionamos la distribución del teclado en mi caso es español yo lo dejo en español dependiendo lo que ustedes quieran aquí si queremos agregar otra otra distribución bueno lo agregamos pero yo lo voy a admitir porque yo no quiero aquí me pide agregar el vuelvo porque si lo agrego tendría que agregar mi cuenta de microsoft y yo no quiero agregarlo porque no me la sé aquí queremos poner aquí debemos poner el nombre de usuario que queremos que aparezca cuando la computadora arranque es como que el nombre del propietario el nombre que ustedes quieren poner cuando arranque la pc bueno ustedes lo arreglan lo siguiente es poner la contraseña pero luego de la contraseña van las preguntas de seguridad que son tres preguntas con tres respuestas que debemos saber porque son preguntas o respuestas que debemos contestar por si nuestra contraseña se nos olvida podemos recuperarla mediante esto o cambiarla por esto luego de esto van algunas cosas que microsoft nos permite o nos pide que si queremos enviar información sobre algunos bugs algunos problemas y ciertas cosas correspondientes al sistema y cómo va el sistema luego de ello simplemente el sistema debe de estar cargando cargando los mismos archivos se arranque verificando archivos pero si llegamos en esta parte bueno todo está bien aquí que ha pasado aquí las configuraciones no ha terminado le damos a aceptar y son las configuraciones de delta o es o mayormente como se llama el fabricante o la modificación que hace es fabricante a windows o windows 11 aquí nos dice desde las configuraciones yo simplemente doy a todo sí porque no hay otra opción y aquí nos dice el rendimiento y ese tipo de cosas que a la vez va cargando una baja navarra la cual debemos esperar para que el sistema se complete o se instale de una manera correcta y el sistema le doy a aceptar y la computadora se tiene que reiniciar al reiniciar de la computadora tiene que saltar la pantalla de inicio windows 11 por lo general o es como debe hacerlo ponemos en nuestra clave y contraseña y esperamos que la computadora arranque cada proceso de carga va a ser diferente porque presenta ahora por ejemplo el listo duro es antiguo pero eso tiene que ver con el proceso o que si mi computadora es compatible lo que difiere si es compatible no es el procesador y el tpm pero aquí viene con una configuración o confunde pantalla lo cual debemos o podemos cambiar por el windows 11 al que ustedes gusten como podemos ver yo aquí lo cambio simplemente lo da un clic y simplemente la computadora lo hace como podemos ver el sistema no difiere en nada bueno dígate a ese punto hasta el vídeo y espero que el vídeo te haya ayudado